En el mundo de las redes sociales J Balvin subió una foto a su cuenta de Instagram que ha dado muchísimo de que hablar y tal vez muchos se preguntan cual fotografía es, veámosla. En la foto que estamos viendo en pantalla podemos ver a los colombianos J Balvin y Maluma posando juntos y muy contentos. Automáticamente esto despertó un gran interés en sus fans quienes especulan que se trata de una pequeña pincelada de lo que se aproxima en el mundo de la música. Junto a la foto J Balvin escribió De Medellín pa'l mundo, Cucho. Medellín tiene mucha luz para dar. Los seguidores de ambos artistas enloquecieron y se preguntan si esto significa una próxima colaboración juntos. Aún no se confirma pero si quieren saber tienen que estar muy atentos aquí por escena CB24 porque muy pronto tendremos los detalles de una posible colaboración musical entre J Balvin y Maluma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!